Voy a tomar de las palabras de mi compañera, recién cuando hablaba de esta acusación de Rusia de que Ucrania puede estar preparando el lanzamiento de una bomba nuclear sucia, es decir, con elementos radioactivos. ¿Por qué digo esto? Porque la persona que estamos viendo en pantalla, Rafael Grossi, el argentino, que es el titular del Organismo Internacional de Energía Atómica, anunció que a fines de esta semana va a presentar los resultados de la inspección que los técnicos de ese organismo realizaron en Ucrania para saber si existió o no desvío de material radioactivo por parte de, por ejemplo, Ucrania. ¿Quién pidió esta inspección en la planta de Saporizhia y otros reservorios nucleares? El propio presidente Zelensky, quien dijo, a ver, que vengan a inspeccionar a ver si efectivamente falta alguna porción de elementos radioactivos, uranio, polonio, etcétera, etcétera, a lo que está allí acumulado. Ese resultado, según Grossi, se va a dar a conocer entre jueves y viernes.